La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las Misiones de Observación Electoral de la OEA. ...la y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe... ...la y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo de diversos reconocidos expertos...